Yo creo que el MBA del INALDE, el primer gran reto que supone y que supuso para mí fue ampliar el ámbito de análisis. Reconocer que hay otras disciplinas que tienen mucha importancia en los criterios de decisión y en el desarrollo de una empresa. Ese fue el primer reto muy importante. Pero el segundo, en el caso particular mío, yo entendí con mucha claridad que las organizaciones empresariales son organizaciones humanas y que trabajar con las personas requiere, digamos, entenderlo así, que las organizaciones empresariales son personas. En el caso particular de las empresas que yo puse a andar después de que estuve en el INALDE, todas están enfocadas fundamentalmente en ese tema, en el tema de la dignificación de una tarea, en el tema de la gestión humana. Es el tema central.